Nuestra noche, juntos los dos, no existe nada en la tierra. Nuestra noche, juntos los dos, no existe nada en la tierra, solo un amor que deshortó su tallo sobre la arena. Y en sus afas azules de sueño, muñeca morena de amor tropical. El blanco jazmín, el verde limón, juntitos los dos, allá en el jardín la luna alumbró con hilos de amor. Una ilusión para ti. El blanco jazmín, el verde limón, juntitos los dos, allá en el jardín la luna alumbró con hilos de amor. Una ilusión para ti. Y esa, y esa, es nuestra noche de amor. Y esa, y esa, es nuestra noche de amor. Dime tu voz, tiembla tu piel, madera y juntos se quiebran, solo por ti. Vengo a cantar, mi serenata morena, con la música del taquirari, con voces de mimbre te vengo a decir. Con la música del taquirari, con voces de mimbre te vengo a decir. El blanco jazmín, el verde limón, juntitos los dos, allá en el jardín la luna alumbró con hilos de amor. Una ilusión para ti. Una ilusión para ti. Y esta, y esa, y esa, es nuestra noche de amor. Tierra, tierra, es nuestra noche de amor Es nuestra noche de amor Es nuestra noche de amor